Hola, ¿qué tal? Soy Adrián y formo parte del equipo de Alibé Ferrol. Antes de nada, queríamos darte las gracias por confiar en nosotros y haber hecho un pedido en nuestra web. En este vídeo queremos informaros que Alibé está muy comprometido con el medio ambiente. Por eso, vuestros pedidos llegan en cajas recicladas como estas que nos llegan a nuestra tienda con otros productos. Pero como queremos continuar con esa contribución al medio ambiente, queremos que nos ayudéis desde casa. Se están acercando los carnavales y os queremos dar una idea de cómo darle una segunda vida a estas cajas para utilizarlas en un super disfraz para vuestros peques. Vamos a verlo. Ya tenemos todos los materiales aquí puestos en la mesa que vamos a necesitar para hacer este super disfraz. ¿Sabéis qué podemos hacer si os digo que vamos a necesitar una plantilla circular? Y os voy a dar otra pista. Es algo que le gusta mucho a los peques merendar. Efectivamente, vamos a hacer una galleta María. Para ello vamos a necesitar la caja de nuestro pedido, una pequeña plantilla circular, un lápiz, unas tijeras, un poco de cuerda y un rotulador. Para las demás familias que quieran personalizarlo aún más, pueden utilizar alternativas como sprays o témperas para darse y pintarlo de distintos colores. Vamos a ver ahora paso a paso cómo tendríamos que hacer para hacer este super disfraz para nuestros peques de galleta María. En este caso, para empezar, cogeríamos la plantilla circular y buscaríamos una de las paredes de nuestra caja que se adapten mejor. Una vez que hemos desmontado una parte de la caja para que nos sea más cómodo trabajar, como es esta cara, colocaremos la plantilla en medio del cartón. Con la ayuda de un lápiz, trasladaremos el dibujo al cartón y ya tendríamos una de las caras de nuestra galleta María. Ahora, cogeríamos otra cara de la caja para poder hacer la otra cara de nuestra galleta María. Repetiríamos el proceso. Una vez que tenemos las dos caras de nuestra galleta, con la ayuda de unas tijeras, empezaría el cortado. Un consejo para cortar bien las zonas circulares es hacer una pequeña cuña para así las tijeras poder introducir y empezar a hacer un recorrido. Una vez que tenemos nuestras dos caras de nuestra galleta María, vamos a personalizarla. En este caso, por ejemplo, le hemos dibujado unos ojos y una boca. Podéis dibujarlo principalmente con lápiz y después pasarle el rotulador. En esta parte del disfraz es muy divertido ya que nuestros peques podrán ayudarnos a personalizar su propio disfraz. Le dibujamos unas rayas por aquí. Una vez que tengamos el diseño de nuestra galleta perfecta, cogeremos el rotulador y repasaremos las líneas que hemos dibujado. Como en Alibb queremos que cada uno contribuya contra el impacto del medioambiente, podemos buscar cosas que tengamos por casa para complementar este super disfraz. Por ejemplo, un calcetín blanco viejo o que esté desemparejado y los podremos utilizar como manoplas para este super disfraz de galleta María. Una vez que tengamos el contorno de nuestra galleta María, iremos coloreando las zonas para ir dándole ese toque más personal. Una vez tengamos los ojos coloreados, pasamos a la boca. Ya tenemos coloreado nuestra super galleta. Algo que es súper chulo es que al usar el cartón y no haberlo pintado por encima, la propia textura del cartón crea esa textura que suele tener la galleta María. Una vez que tenemos ya terminada la parte frontal de la galleta, vamos a hacer la parte trasera. Una idea muy chula y que seguro que a nuestros peque les encanta es que escriban su nombre y así personalicen su propia galleta. Ya tenemos nuestra parte delante y nuestra parte trasera de nuestra super galleta. Ahora, con la ayuda de este cordón, vamos a hacer unos pequeños agujeros en la parte de arriba para colocar el cordón y que sea fácil colgarla en nuestro peque. Una vez que hemos pasado el primer cordón por el agujero, vamos a continuar pasándolo por el resto de los agujeros sin cortar para que después con un simple nudo sea más fácil de colocar. Cortaremos esta zona de aquí y con un pequeño nudo tendremos nuestro disfraz de galleta María. A la hora de hacer nuestro nudo podemos ser muy originales ya que parecerá como si nuestra galleta tuviera un super tupé. Ya tendríamos hecho nuestro super disfraz de galleta María. En este caso lo hemos tuneado y será para nuestro peque tan favorito en el bebé que es nuestro pequeleo. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos necesitado. Primero, la caja en la que ha venido nuestro super pedido. Una plantilla circular que puede valer tanto un plato como una tapa y así le damos una segunda vida a esas pequeñas cosas que tenemos tiradas por casa y no sabemos qué hacer con ellas. Un lápiz, unas tijeras, un rotulador y un poco de cordón. Y el resto, pura imaginación. Nos haría mucha ilusión que nos mandárais todas vuestras fotos estos carnavales de cómo habéis tuneado y cómo habéis hecho vuestras super galletas. Nada más por aquí, esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!